Hola que tal chicos, chicas, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix, episodio número 42, bueno, estamos en el mapa de los mundos, donde acabo la cosa, perfecto, tras completar, bueno, toda la parte del castillo de bestia, vale, pues ahora vamos a completar la siguiente, la siguiente parte chicos, que va a ser post royal, bueno. Un cofre del tesoro Con piezas Viene del puerto, vayamos a ver Vale, acordaros chicos, un detalle importante, en el anterior capítulo al final, pues examinamos el siguiente agujero astral, donde el siguiente miembro de la organización nos tiene una apariencia importante, luchamos cerca de 4 veces con él y las 4 veces nos mandó a la mierda, vale, así que... De todas formas ya he visto que no es un combate tan drástico, tan drástico como, bueno, los otros, ¿no? De hecho aquí en post royal, si no me equivoco, había otro agujero de estos Así que a ver si, bueno, no sé si podemos examinarlo Para intentar matar a... A la chica, que de hecho era una chica, no era un chico, era un... Una miembro Pero bueno Vamos a centrarnos en la parte de la historia, a ver ¿Cómo termina esto? ¿Y Zola? ¿Es una asistencia? Esa es Sora, Donald y Goofy ¿Vale, un combate, a ver, entra en el grupo... Nuestro querido Jack, Jack Sparrow, muy bien A ver, pues vamos a cambiar, por ejemplo, Donald por Goofy Vale Revisemos esto y vemos que no tiene nada activado, tío ¿Pero qué demonios? ¿Pero qué te han hecho, tío? Joder Menudo caos, te han montado, tío, aquí en medio de las habilidades Ninguna está activa, hostia puta, vale A ver Vale, eso está bien, bueno Pues que comience el espectáculo Vamos a ver cómo se da este combate, es fácil Son piratas que ya vencimos anteriormente Así que, a por ellos No huyas, tío No me seas cobarde Vamos ahí Ahora Esos piratas estaban malditos ¿Verdad? Creí que habíamos visto el fin de la maldición del oro de Azteca ¿Por qué, entonces? Algunas abandijas le habrá... Le habrá podido la codicia Oh, ya veo No confiáis en mí, ¿verdad? Eh... No, no es eso Y bien, ¿qué hacéis? Pues soy un pirata, amigos Jack, Sora Elizabeth Esto no me huele nada bien Espera, Jack Necesito tu ayuda Los piratas malditos han regresado Will quería saber por qué Así que fue a la isla de Muerta A inspeccionar el oro Azteca Me temo que algo Le haya ocurrido Tienes que llevarme con él Ay, lo sabía Si quieres rescatarlo Será mejor que lo hagas sola, muchacha ¿Sola? ¿Lo dices en serio? Navegar hasta la isla Y encargarme de sus piratas ¿Yo sola? Caray Cualquier muchacha podría ¿Estás segura de que corre peligro? No, segura no Pero está tardando demasiado Y yo quería ir con él Pero insistió en que me quedara No puedo sentarme a esperar Debo saber si se encuentra bien Un hombre afortunado Por favor, Jack Llévame con él Vale, un momento No veo en que puede beneficiarme ¿Sabes? No te preocupes Yo te recompensaré Aunque tú le debes una Will El de salvó la vida ¿Recuerdas? Cierto ¿Estáis listos? Pues sí, estamos listos Venga Tras esta pequeña conversación Este pequeño combate Tenemos que Echar a correr al barco Vale A ver, aquí hay una corona Pero No se puede coger Como de costumbre, tío Bueno Pues nada Al barco De los piratas ¿Qué vemos? Más coronas Una por aquí Y otra por aquí Muy bien Esta evidentemente Sí se puede coger Si no, Sora Sería un poco manco, ¿no? Si no coges a esa corona Ahí tenemos otra A ver si ya se está Un poco más alta, tío A ver Con un salto magistral Sora De los tuyos A ver Pero la veo Un poco alta, ¿no? Para cogerla Vamos a ver Uy Sí llega, sí llega, sí Sí llega, sí Vamos a ver Sí que llegas Ahora Vale Hay que hacer Hay un poco de maniobras Pero con el salto Perfecto Se consigue Vale A ver, ¿qué tenemos? Estamos en el camarote Otra corona Encima de la mesa Muy bien Vale Vale, siguiente destino Isla de Muerta Pues venga Una emboscada Tío, ya empezamos Joder Vamos, venga Los golpes Que acierten ya una vez Tío Vale Bueno, quizás Si combatimos aquí abajo Sería más fácil Vamos a ver Venga, venid Hijos míos Ahora sí Os pillé Vamos No huyas No huyas Cobarde Vamos 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 No huyas No huyas No huyas Nez Interceptor de la búsqueda de Starbord! ¡Will! ¡Para eso, Jack! ¡Nos tenemos que rescatarlo! ¡Will! ¡Wake up! ¡Elizabeth! ¿Qué pasó? Los medallones... y los espacios... ¡Alguien ha tomado ellos! La próxima vez que sabía... ¡Nos está atacando! Pero no podía ver quién era. Su face estaba escondido... en un cero blanco. ¡Para eso! La organización... ¡Nos encontramos un camino fuera de la caja! Pero los enemigos enviaron una horda de malos criaturas por nosotros. ¡No he visto a los enemigos antes! Creo que soy el único que nos ha vuelto a la barra. ¡Will! ¡Elizabeth! ¡Me siento más... ¡No! ¡No! ¡Nos tenemos la vuelta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Enfase de mi, chicos y chicas, ¡No! Pero tu capitán no tienes monstruos hoy! ¡Gracias! ¡Nos estamos acá! ¡No! 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 Vale, a ver, estamos aquí otra vez En el camarote Muy bien A ver, ¿tenemos algo para examinar? No, parece que no Siempre El diario de Pepito Pero hay un montón de cosas que examinar Un montón de enlaces, por así decirlo Pero ya, cuando llegamos al final del juego Vamos a echar un vistazo entero Al diario este de Pepito, ¿no? Para quitar todas las entradas Porque es tontería hacerlo todo ahora Y luego después, pues tener que volver a repetirlo No me recuerdo invitar a ti Así que fue la organización Vamos a manejar esto La oscura de los corazones Trata a estos medallones And this heartless A veritable maelstrom Of avarice I wonder Are they worthy to serve Organization 13? And you want an answer now? Precisely And that La parca pirata Hostia Un enemigo No muy difícil Pero tampoco fácil A ver como se desarrolla esto Vale A ver La melodía que suena de fondo Acompaña bastante ¿No? Es bestial Es epiquísima Esta melodía A ver A ver ¿Dónde estás? Maldita parca Vamos Muérete Ahí estamos Vale Bueno No es ni fácil Ni difícil Es facilísimo Tío Facilísimo Este jefe Pero bueno Ahora va ahí Una habilidad de bonus Para Sora No es nada Honorable pirates, we should always stick to the code. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that you want... Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh, no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friends are about to learn what it means to cross a pirate. Oh! Zora, Donald, Goofy, he's yours. Hostia. Se ha reencarnado en algo más... Maléfico, ¿no? Joder, tío. ¡Fuego! Vale, entonces ahora... Bueno, no es precisamente ahora, sino dentro de... De poco tiempo, en este episodio, eso sí, pues vendrá el segundo combate. El combate definitivo, además... Contra la parca pirata. Que ya era un poco más complicada, pero bueno. ¡De poco tiempo! ¿Has Brigado? ¿Qué? ¡De pelo menos que tú eres un músico? ¿Por qué? Tengo un poco de que... ... de este monstruo que nos atacó. Pero ¿qué es la piel que mantiene justo en estas tres? Es verdad que no estoy creyente. ¿Qué estás mirando? Eso todavía no soluciona el misterio. Gorge, tal vez la razón por que estamos todos bien es porque no estamos de este mundo. Deve ser diferente con tu. Sí. Nosotros siempre pasamos. Y no hay nada que pasar. Me wonder when we'll see home again. Chuaua. Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Que yammering mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. Vale, a ver, estamos en otra parte. Cementerio de barcos, pero muy importante. Antes de salir de aquí, si giramos un poco la cámara, vemos que hay dos cosas. Una corona. Que esto no es precisamente lo más importante, sino es el cofre. El cofre contiene, si no me equivoco, la siguiente invocación. Bueno, efectivamente sí, es un amuleto de plumas y nos da la ayuda al invocar Peter Pan. El maravilloso Peter Pan con campanilla. Vamos a ver, tenemos unas cuantas cosas por examinar. Vale, tenemos esto, corte horizontal. Si pulsas cuadrado durante un combo aéreo, lanzarás un potentísimo ataque horizontal. Vale, se puede activar, no. Vamos a quitar algo que no sea muy útil. Por ejemplo... A ver... Destra objetos, vale. Muy bien. ¿Qué más? Con Goofy tenemos atracción. Acerca y recoge dos esferas cercanas. Vale. Perfecto. A ver... Vale. Bueno, pues una invocación más tenemos, chicos. Digamos que... Bueno, la mejor invocación sin duda para mí es esta, ¿no? Porque... No solamente sale Peter Pan, sino campanilla. Que como se ayuda en el combate, pues... Recupera la vida Sora cada cinco segundos, si no me equivoco. Diez puntos de vida cada cinco segundos. Vale. Eh... Dicho esto, pues... En los combates más drásticos, más complicados... Sería... Vamos, ideal invocar a... A Peter Pan para que la vida de Sora, pues, se vea restaurada cada cierto tiempo. Vale. Con campanilla. Evidentemente... Creo que... Si morimos en combate con esta invocación activa, pues... Sora revive automáticamente. Vale. Vamos, le revive campanilla. En este caso con toda la vida. Vale. Así que... Esta invocación es bestial, vamos. Es una de las mejores invocaciones que hay en todo el juego. De hecho, no sé si hay más. Eh... Ya las tenemos todas, me parece. Todas las invocaciones. No sé si falta alguna más, creo que no. Pero bueno. A lo mejor es esta, chicos. Peter Pan con campanilla. Así que... Sigamos. Vamos. Si no, no me quedo tranquilo. Por lo que pueda pasar, más que nada. Ah... No. 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 ув순. No. No. A ver Vamos, acércate un poco más A la luz Vale, no he querido usar el límite, pero bueno Joder, tío Ahora Vale, nos dan bastante experiencia estos tipos, ¿no? Casi 500 Sin nada de extra experiencia ni esas gilipolleces Bueno Ahí va, una receta Del rey Perfecto A ver si encontramos ahora a Mowry y se la entregamos Chicos, a ver que nos Revela esta receta Joder Espérate, que no me voy sin matarte a ti Vamos Candelabro, muérete Muy bien Ahora sí ¿Qué tienes? Una pieza Vale, a ver Ala, recuperada Muy bien Buen trabajo Tres más Vale, no está en algo. ¿Esto qué es? ¿Una pieza? La pieza que casualmente hemos recuperado. ¿Oro maldito? Una pieza de oro maldecido. Tiene grabada una calavera. Y un mapa. Cementerio de barcos. Vale. Pues esto avanza. Esto avanza, chicos, a pasos agigantados. Estamos cerca ya de, bueno, ver a, por segunda vez, a la parca pirata. Jack, ¿qué ha ocurrido? Esto es terrible. ¿Y a quién habríamos de culpar, eh? No a Elizabeth, por supuesto. Es la Organización 13. Ellos son quienes andan detrás de esto. ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él a sus criaturas y a los piratas a través de un extraño agujero. Los vimos marcharse desde el interior del camarote del capitán. ¿Y no se te ocurrió enfrentarte a ellos, amigo? No soy tan necio, ¿sabes? Sabía que no era rival para ellos. Lógico. Mi Sora lo es. Eso sí me lo creo. Sora, creo que vamos a necesitar tu ayuda. Eso está hecho. Lo primero, encontraremos todas las piezas de oro. Si no, la maldición seguirá su curso. Y las criaturas continuarán siendo invencibles. Vale. A ver. Tenemos otra vez que volver a donde antes y recuperar las tres piezas que nos quedan. Bueno, dos en este caso. Hemos ya obtenido una, pues nos quedan dos. A ver. Cementerio de barcos. Vale. Pues venga. Zarpando. A ver. Ah, espérate. Tenemos piezas. Piezas y tiempo, tío. Más piezas y tiempo. A ver. Está abajo. Quedan dos piezas. Vale. Busca los circunporios en otros lugares. Perfecto. Un momento. Hemos cogido para Donald un arma. Bastón meteórico o algo así. A ver. Sí, este es. Fuerza 4. Bastón de gran fuerza y poder mágico. Aumentan 20% el daño de los ataques electrónicos. Electro. Vaya. Electrónicos digo yo que bien hablo. Electro. Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. La receta. El oro este. Y ya está. Vale. Bueno. A ver. Esta corona, ¿qué le pasa? No le puedo cogerla, tío. Ah, vale. Espera. Si volvamos esto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ahí va. Casi me das, tío. Joder. Orichalcum. Otro ingrediente de los más útiles. De los más raros de encontrar. Ya tenemos dos. Y si no me equivoco, el objeto de mayor categoría de este tipo, es decir, Orichalcum más, o Orichalcum plus, como queráis decirlo, pues, era uno de los ingredientes más raros aún de encontrar para fabricar, bueno, la última receta de todas. Que era la receta definitiva o algo así, que era, bueno, justamente el último arma de Sora, arma Artema. Y para crear esa arma, telita, chicos. O sea, telita para crear ese arma. Era dificilísimo de encontrar los materiales para crearla. Pero bueno, evidentemente vamos a intentar... A ver, ¿por dónde es? Un momento. Por aquí abajo. Vamos a... Más adelante, evidentemente, ahora, ¿no? Pues, eh... Sacar ese arma, ¿vale? Si os preguntáis si voy a sacar ese arma de Sora, pues sí. Evidentemente que es la definitiva. Pues... La sacaremos. No sé cuándo, pero la sacaremos. A ver, Wuffy, te vas a marear, hijo. ¿Qué haces dando vueltas? Vale, el que me mareo soy yo. Joder, tío. A ver. Ajá, aquí está la pieza. Vamos, a por él. Bien. Eh, no me quites el golpe final, capullo. Eso es. Me vas a quitar mi golpe final, hombre. ¿Estás tonto o qué? ¿Estás muy tonto tú? Vale, una pieza. Perfecto. Vale, estamos donde antes. Joder. Nos queda una pieza. Vamos a ver. Pues tiene que estar por aquí ya. Esto es lo que queda del interceptor. Nada, no me interesa esto, tío. Me interesa la pieza. La pieza. Mi valiosa pieza. ¿Dónde está? A ver. ¿Por qué no te metes... ...el rifle y la escopeta que estés usando... ...por la trascienda, tío? Por el culo, vamos. Vale, a ver. Un momento. ¿Por aquí se puede subir? Por ahí arriba. No. A ver. A ver. Fortín de despojos. Ahí va. Alerta. Alerta roja. Nos matan. Curadme. No seáis. Vaya equipo que tengo. No me curas. No me curáis. Voy a tener que curarme yo. Joder. Vaya equipo, eh. A ver. Ah, es por aquí. Vale, vale. Es por aquí. La perla negra. Vale. Hemos dado una vuelta a tontamente, pero bueno. Ahí por lo menos hemos pillado un punto de... ...un poco de experiencia. Vale. A ver. Aquí no hay nada. Punto de guardado, nada. Bueno. Atrás. Vamos a ver. Vamos a ir a... ...Isla de Muerta. Venga. Otra emboscada, tío. Joder. Joder. Buen combo. Muy bien. Vale, sí. Por aquí es. Perfecto. Aquí no hemos estado. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos efectivamente, como os he dicho antes, al principio de estar aquí, pues el siguiente agujero que nos llevaba a luchar. Un momento. Vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a intentarlo. Vamos a intentar un combate, ¿vale? Un combate solamente para ver si se puede matar o no. Porque este... Este agujero estaba allá antes. Y no sé si ahora, como tenemos más nivel... ...pues vamos a comprobar a ver si se puede liquidar o no. Vamos allá, chicos. A ver. Vamos allá. Vale, un golpe en la mitad de la vida, tío. Ah, nos persiguen dos. Un momento. Espérate. Eso no vale. Eso es trampa. Serás tramposa. Joder, tío. Es que eso no vale. Es que sois dos. Dos contra uno. Nada. Va a luchar contigo tu padre. Porque yo paso. Por ahora. Si es que estaba claro. Es que... Contra estos tipos es mejor tener un nivel bastante más elevado, inclusive, del que tenemos ahora, ¿no? Que es el 40. 40 y... 42 creo que estamos. A ver, un momento. 43. 43. Bueno, pues sí. Con más nivel, evidentemente, esto va a ser más fácil. Así que... Por ahora lo dejamos. Además, mejor. Porque estos combates quiero hacerlo en un... Eh... Digamos, un capítulo aparte, ¿no? Por cada miembro. La tengo. Vale. Vale. Esos son 4 medalliones. ¡Hemos todos! ¿Pero dónde está el pecho? Si encontramos el hombre de caballero, nos encontramos. Probablemente en Port Royal. ¿Por qué es eso? Organización 13 es después de los corazones. Así que van a ir a donde hay muchas personas. ¿Los van a descargar los pueblos? No, ellos traen a los flores, amigo. No sé quién es estos organizadores, pero diré que están haciendo que los piratas se ve como gente adecuada. Bueno, Jack. Entonces, tenemos que ayudar. Entonces, dejadlo y dejadlo libre. Genial, misión cumplida. Ya tenemos las cuatro monedas. Muy bien, entonces, ahora tenemos que ir al centro de la ciudad, es decir, a Port Royal. Para hacer el combate definitivo contra la parca pirata. Vamos a ver. Port Royal, vale. Bueno. Espero que este combate al menos sea un poco más entretenido, ¿no? Porque el anterior, joder. Ha sido visto y no visto. Esto. él es para mi vaya que paradoja tio mas rara si claro sora lo dices como si nada verdad fijo vale a ver el combate este no es bueno precisamente como el anterior es decir no basta solamente con atacar de hecho al principio es imposible atacarla porque hay que coger las piezas de oro para que el monstruo digamos sea vulnerable vale tenemos que coger a ver bueno todas las que veis se siente así algo a ver a ver a ver vale las colocamos aqui a ver vamos quedan pocas vamos quedan pocas piezas vale ya esta vamos 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 vale no se para que uso esto sinceramente el limite ahora si a ver si no se le puede atacar todavía a ver ahora vulnerable perfecto a por el aqui ya se pisa porque si no otra vez vuelve a estar en su forma invulnerable cuando coja que es justamente ahora el capullo se ha protegido vale te pillé toma ahi estamos hostia vale vale creo que ya esta a ver un momento vamos a a meterlas cuantas quedan 18 vamos a ver eh no me robes tio que haces robandome venga a hacer puñetas vale ahora si a por el donde estas ah 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 a ver que estoy muerto a ver que estoy muerto hostia tenemos que recuperar uff casi todas las 800 vamos ahora ahora te pillé vale mierda tio joder maldición a ver vale un momento perfecto esto seria mas fácil si ponemos que no se si estaban puestas por cierto las habilidades de atracción a ver con sola no se si tenemos alguna de estas no ah si vale tenemos dos justamente están activas perfecto a ver con jack también tenemos dos bueno tres vamos a quitar este y ponemos otra más con goofy vale también tenemos otra y con donald también vale bueno vamos a probar suerte ahora de chicos lo que si podemos hacer ahora justamente cuando este en su forma mas vulnerable pues usar una forma no la forma maestra en este caso vamos allá vale vale con magias mas efectivo esto no va a parar vale a ver a ver podría haber puesto un azoso directo que seria mas aconsejable vale pero bueno da igual ya no es posible a ver vamos vale forma maestra vamos vamos hora todo tuyo te las comas tío joder vale vale a ver vamos 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 mierda vale vale estamos en magia encima a ver elixir vale 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 vamos 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 ahora vamos vamos ¡Gracias! Vale, quedan 10 10 monedas, ¡corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, una, la que está aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Te pillé! ¡Vale! ¡Bueno! Combate un poco largo, ¿no? Pero en fin, no es complicado, como veis Tampoco es que sea... Nada del otro mundo Más que nada un poco largo, pero bueno All better No quite, mate Sora Bravo Just who was that chap? He is part of an organization that's collecting hearts First, they release Heartless into different worlds We defeat those Heartless Then, they get the hearts We're never gonna stop them like this What's the plan, then? We gotta find their stronghold and finish them off Once and for all Sail in these waters, I've heard some tales But not a one like this Is there any way we can help? Hmm Hmm Anything at all There is Muy bien Tras este combate, pues nos dan esto Esta secuencia nos dan esto Siguiente informe Amsel, el número 6 Perfecto It's certain we don't need the likes of that hooded fellow in the Heartless about They'll ruin the market for us true pirates So that's why you went to Port Royal And we thought you actually wanted to save everyone A pirate always looks to profit, Miss Swan Too bad You had us go in there thinking you'd turn over a new leaf The question is What's beyond the leaf, Sammy? Oh, oh yes A reward And what'll it be? That lovely blade of Sora's Huh? Okay, sure Hold on That was far too easy What's the rub? Now there, you see? Well, you've always got the pearl, Jack That I do But someday I'll gather a bloodthirsty crew And come to take that blade Chance by then I'll have the way to wield it And if I succeed I'll ask you two to join me That'd be reward enough Done Maybe someday Jack will be able to use the keyblade after all What's that? He and Sora are kind of alike Don't you think? Are not Some say Jack Sparrow's the worst pirate ever to sail the Spanish mainland No one could really mean that Right We know he's the best I hope we'll get to see him again Genial Ahora es cuando Nos dan efectivamente el trofeo Adiós a la maldición Con lo cual ya esto indica que Bueno, hemos completado toda la parte de la historia De esta zona Chicos, de Port Royal ¿Vale? Ahora queda Bueno, completar todas las tareas secundarias Las misiones Que por supuesto haremos En próximos episodios Esa es la lección extraña de antes ¿Ves? Sabía que no era un glitch Sí, pero todavía es todo Cloudy y tranquilo Hmm Bueno Sabemos una cosa por supuesto ¿Qué es eso? Cuando Sara, Donald y Goofy Van a salir a ayudar a los chicos La lección se vuelve más fuerte ¡Gracias! Me pregunto por qué Hey, Sora Vamos a intentar encontrar más De esta lección Gracias pequeños entrañables Bueno A ver, ahora que está completo esto Pues otra vez tenemos acceso A Agrava Y a Ciudad de Halloween Con lo cual estos episodios Pues serán parte del Vamos, estas zonas Serán parte del siguiente capítulo Chicos Vamos a empezar por el que menos Nivel de batalla tenga Que es Agrava 40 Vale, aunque Acordaros que nos queda también Bastión Hueco Bastión Hueco Que diga, perdonad El Coliseo del Olimpo ¿Vale? Que por cierto Veo que tiene menos nivel de batalla Todavía 39 Vale, pues empezaremos con este En el siguiente capítulo Chicos Capítulo 44 O 43 No sé cuál es Pero bueno Este acaba aquí Así que Un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima Chicos y chicas ¡Gracias! Gracias por ver el video